Con 38 diputados presentes, el Congreso de Michoacán concedió licencia al gobernador Fausto Vallejo para que atienda su salud y designó al secretario de Gobierno, Jesús Reina, como mandatario interino. El dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue aprobado con 26 votos a favor, 11 abstenciones y 1 en contra del PRDista Osvaldo Esquivel. A las 17 horas, en sesión solemne, Jesús Reina rendirá protesta para el cargo, que será hasta por 90 días. Diputados del PRD que anoche votaron a favor del dictamen afirmaron que no hubo ningún acuerdo político con la fracción del PRI para que Jesús Reina fuera designado gobernador interino de Michoacán. Dijeron que su decisión fue en base a una reflexión realizada por el bien del Estado. Las bancadas del PRI, PAN y PRD reafirmaron su apoyo al secretario de Gobierno, Jesús Reina, para que asuma el cargo de gobernador interino de Michoacán, hasta por 90 días, quien rendirá protesta esta tarde ante Pleno Camaral. Los legisladores coincidieron en que era necesaria la designación del mandatario interino para no dejar el poder ejecutivo sin titular y reencauzar el rumbo del Estado. Michoacán nos dijeron estar de acuerdo con la designación de Jesús Reina como gobernador interino, que fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado. Ciudadanos coincidieron en que Reina García es la persona indicada para llevar las riendas del Estado. La Sente declaró para indefinido de labores en las casi 11.000 escuelas de nivel básico de Michoacán a partir de este lunes, hasta lograr una respuesta satisfactoria a cuatro puntos. Marcha atrás a las reformas educativa, laboral y energética. Los normalistas se unieron al paro educativo para apoyar las acciones que realizarán como toma de casetas y dependencias estatales. Normalistas de Michoacán nuevamente se movilizan en Morelia. Los estudiantes mantienen cerrada la vialidad en Calzada La Huerta y Las Américas para exigir al gobierno del Estado les otorguen más de mil plazas automáticas para los alumnos que egresarán este año de los ocho planteles del Estado. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra, se comprometió a buscar estrategias que permitan apagar el salario en tiempo y forma a los maestros que trabajan en pro de la educación de la niñez michoacana. Esto pese a la crisis que atraviesa el gobierno del Estado y que atrasa sistemáticamente el pago a los docentes. El compromiso lo hizo en el marco del Día de la Educadora. Más de 50.000 estudiantes quedaron sin clases en la Universidad Michoacana por un paro de 12 horas que emprendieron este lunes los más de 3.000 catedráticos adheridos al sindicato de profesores. Los docentes exigen que se cumplan el 100% de las peticiones del contrato colectivo de trabajo. El rector Salvador Jara Guerrero lamentó la situación y afirmó que se les descontará el día a los maestros que participan en el paro. Señaló que ya se ha revisado el 90% del contrato colectivo. La Universidad Michoacana realizará la edición 23 del Tianguis de la Ciencia del 26 al 27 de abril. Se realizarán en las instalaciones de Ciudad Universitaria más de 400 actividades de divulgación científica, tecnológica y humanística dirigidas para niños y jóvenes. Se espera la asistencia de más de 25.000 personas.